Huawei Mate 40e Pro 2022 se lanzará con procesador Kirin 9000 L5G. Recientemente, algunas de las últimas noticias relacionadas con el próximo conjunto de chips de la serie HiSilicon Kirin 9000 de Huawei, Kirin 9000 L. Comenzaron a circular a través de la plataforma en línea. En este segmento, un informador de Weibo confirmó la existencia del conjunto de chips Kirin 9000 L que se rumoreaba anteriormente. Además, el informador también agregó noticias muy interesantes de que el próximo teléfono inteligente Huawei Mate 40e Pro 2022 estaría equipado con el procesador Kirin 9000 L. Más interesante aún también es que admite conectividad de red 5G. El Huawei Mate 40e Pro 2022 con tecnología Kirin 9000 L se lanzará el próximo mes junto con el teléfono inteligente Huawei P50e. Para ser mencionado, el Huawei P50e no traerá soporte para 5G. Ahora, pasemos a la información del conjunto de chips Kirin 9000 L que hemos recopilado hasta ahora. Según la información, el diseño del conjunto de chips, HiSilicon Kirin 9000 L será similar al del Kirin 9000 y 9000 E, pero tiene un rendimiento reducido de GPU y NPU. Esta puede ser también la versión reducida del Kirin 9000 y 9000 E en términos de pantalla y rendimiento de la cámara. Sin embargo, parece estar procesado con la tecnología utilizada por Samsung EV de 5 nanómetros. En términos de configuración, el stock del Kirin 9000 L también tiene un número de núcleos mucho más bajo en la sección de GPU, incluida una CPU Mali-G78 de 18 núcleos, que tiene 24 y 22 núcleos con el Kirin 9000 y el 9000 E, respectivamente, en relación. Hablando de procesamiento, de IA, la NPU del Kirin 9000 L solo tiene un núcleo de NPU grande, mientras que el Kirin 9000 y el 9000 E equipan dos núcleos dentro de la unidad de procesamiento neuronal. Además, el Kirin 9000 L vendrá con una nueva velocidad de reloj reducida y tiene una frecuencia de 2.86 GHz. En marzo de 2021, Huawei presentó el Huawei Mate 40E con procesador Kirin 990E 5G. Este teléfono inteligente cuenta con una pantalla de 6,5 pulgadas con resolución de 2.376 x 1080, frecuencia de actualización de pantalla de 90 Hz y frecuencia de muestreo táctil de 240 Hz. Sistema operativo MIUI 11 preinstalado. El teléfono inteligente Huawei Mate 40E cuenta con un sistema de cámaras triple de 64 megapíxeles, un sistema de cámaras frontal de 13 megapíxeles, 8 GB de RAM, 128 o 256 GB de almacenamiento interno y una batería de 4200 mAh con carga inalámbrica súper rápida de 40 watts. ¡Suscríbete al canal!